Y varios comunales del municipio de Arauca manifestaron que es lo mejor que pudo haber hecho el alcalde de descentralizar el despacho a los diferentes barrios. Con esto se busca la solución inmediata a algunos problemas, que hay otros problemas que existen como de infraestructura, que eso se tiene que llevar a una secretaría porque es un proceso bastante largo. Los líderes comunales del municipio de Arauca vienen acompañando el programa despacho al barrio que realiza la administración municipal de Arauca todas las semanas. Con estas jornadas se le está dando solución a algunos problemas. Carlos, a esa pregunta de verdad que hay que ser concreto en la respuesta porque nosotros vemos de verdad con muy buenos ojos, tenemos muy buen concepto y tenemos la experiencia y los resultados de lo que está haciendo la administración municipal en cabeza del doctor Edgar Fernando. Gracias por ver el video. El presidente de la Comuna Número 5, Orlando Niño, dijo que estas jornadas son muy importantes y así la administración llega a la comunidad. O sea, esto es importante porque están asistiendo junto al gabinete del señor alcalde de la administración, están asistiendo a empresas importantes que tienen que ver con brindarle a la comunidad las soluciones necesarias para que podamos tener bienestar. Eso es lo que estamos buscando, eso es lo que estamos buscando, solución a las necesidades básicas de insatisfechas. Y nos parece, digamos que de muy buen agrado decir que el señor alcalde con su iniciativa de ir el despacho hacia la comunidad, hacia el barrio, está haciendo un buen ejercicio, está haciendo un buen trabajo. El líder comunal manifestó que en los diferentes barrios hay muchas necesidades, pero por el momento se le está dando solución al tema en salud. Pues necesidades hay muchas necesidades en salud, por ejemplo. Hay personas que están solucionando algunas consultas médicas que tenían que ir, están solucionando obtener la medicina que se le están dando. Hay muchas personas que en optometría tienen problemas con sus ojos, con su visión, le han hecho sus exámenes, le entregan sus gafas. O sea, hay unas cosas que se están solucionando así como se dice de inmediato. Algunas problemáticas como de infraestructura en el municipio capital se solucionan en las diferentes secretarías de despacho. Pero también hay unas cosas que se están tratando para ir a solucionarlas en las secretarías, porque cuando son cosas de fallas o de peticiones de infraestructura, pues lo hacemos de acuerdo a eso en las secretarías. Igual educación, igual salud, todo. Entonces es bueno, muy bueno que podamos ver de tú a tú al señor alcalde y a sus secretarios para poder hablar. Porque usted sabe que muchas personas, pues al ver que una oficina rimbombante, un secretario, un alcalde, pues la gente como que a eso le tiene temor. Pero cuando ya viene el alcalde y se baja de su despacho y viene hasta la comunidad, hay una relación mucho más intensa, más digamos, la comunidad la aprovecha porque se genera mucha más confianza. Los diferentes líderes comunales que asisten al programa de despacho al barrio quedan satisfecho con las soluciones que se le está dando de inmediato por parte de la administración municipal a las comunidades. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina